Durante 25 años ha pisado las plazas de toros más emblemáticas del mundo, mojando su traje de luces entre España y América Latina. Pero este año, el matador Miguel Avellán no va a afrontar toros, sino políticos. Dicen que los políticos dan jornadas. Yo de momento no he recibido ni una vuelteleta. Por primera vez ha dado el salto a la arena política. Se presenta en la lista del Partido Popular por Madrid al Congreso en las elecciones del 28 de abril. Con su fichaje, el partido de derecha espera seducir los bastantes del sector taurino. La fiesta de los toros contribuye de manera directa o indirecta en más de 180.000 puestos de trabajo que se generan en la taromaquia. Ergido este año, Miguel Avellán decidió estrenarse en la política para defender sus valores y su profesión. De las plazas de toros a la tribuna, según él, no hay tantas diferencias. Te recorre por el cuerpo una sensación de nerviosismo que es inevitable, pero yo creo que me sucede un poco como cuando pisaba una plaza de toros. Al final, llevo muchísimos años, pero siempre que me acercaba a la plaza me recorría esa sensación de afrontar el imprevisto. Una llegada a la política que tiene el visto bueno de los militantes del partido. Considero que tiene unos valores que puede apoyar a todo un partido y eso me parece estupendísimo. Es importante que haya muchas personalidades de la sociedad civil y evidentemente para España el que haya un torero con todos los valores que representa, pues es algo muy importante. Como Miguel Avellán, cuatro otros torreros hacen campaña para las elecciones generales, todos en partidos de derechas. Podría ser la primera vez en la historia de España que torreros entran en el Congreso de los Diputados. Gracias.